Este pasado 5 de septiembre se conmemoró el Día de la Mujer Indígena. Esta celebración pasó casi desapercibida, debido a que se encuentran en una situación más vulnerable que los hombres, afirma líder Yatama. Este se debe porque hay una triple marginación. Lo marginan por ser mujer, lo marginan por ser indígena y lo marginan por ser mujer. El pobre, de forma tal que este 5 de septiembre, que fue el día lunes, casi pasó desapercibido, para decir la verdad, porque las mujeres no están bien organizadas. Hay tantas limitaciones en las regiones, la pobreza impera, entonces muy poco lo que se ha hecho. Agregó que se debe trabajar en la recuperación de los derechos de las mujeres. El reto que asumimos es que cada día hacer más esfuerzos para que ese día, pues, vayamos acumulando, digamos, actividades que permitan que las propias hermanas indígenas vayan celebrando sus días internacionales en cada una de las comunidades. Recordemos que, tradicionalmente, nuestras hermanas han estado detrás de los hombres, ¿no?, a la par. Entonces, eso hay que ir cambiando. Que no solo es para el trabajo más fuerte, tanto en los cultivos, en la pesca, en toda la actividad productiva, y en el hogar, sino que tiene que estar al par del hombre. Y responsabilidad en derecho, en bienestar, ¿verdad? Y eso poco a poco vamos cambiando esa realidad. En 1983, durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en Bolivia, se definió el 5 de septiembre como el Día Internacional de la Mujer Indígena. Noticias 12, Darlene Tellez.